El 9 de septiembre, nuestra iglesia recuerda a San Pedro Claver, santo presbítero jesuita, año 1654, España. Pedro Claver nació en Verdú, España, el 26 de junio de 1580, hijo de Pedro Claver y Juana Corveró, campesinos catalanes. A partir de 1596, estudió Humanidades y Retórica en la Universidad de Barcelona e ingresó en la Compañía de Jesús en 1602. Siguió su vocación misionera hacia el Nuevo Mundo, impulsado por la voz de un santo, San Alfonso Rodríguez. En 1616, fue ordenado sacerdote en Cartagena, Colombia. Consagró su trabajo a los más miserables de su época, los esclavos negros. El día de su profesión religiosa, escribió con su sangre unas palabras que serán el lema de su vida, Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros para siempre. Cuando Pedro llegó a América, encontró la terrible injusticia de la esclavitud que había comenzado ya desde 1510, cuando el rey mandó a emplear negros como esclavos. Un millón de ellos pasaron por Cartagena. Los esclavos venían en su mayoría de Guinea, del Congo y de Angola. Los jefes de algunas tribus de esas tierras vendían a sus subtos y a sus prisioneros. En América los usaban en todo tipo de trabajo forzado, la agricultura, las minas y la construcción. Cartagena, por ser lugar estratégico en la ruta de las flotas españolas, se convirtió en el principal centro de comercio de esclavos en el Nuevo Mundo. Mil esclavos desembarcaban cada mes. Aunque se muriera la mitad en la trayectoria marítima, el negocio dejaba grandes ganancias. Por eso, las repetidas censuras del Papa no lograron parar este vergonzoso mercado humano. Pedro no podía cambiar el sistema, pero sí había mucho que se podía hacer con la gracia de Dios. Pero hacía falta tener mucha fe y mucho amor. A pesar de su timidez, la cual tuvo que vencer, se convirtió en un organizador ingenioso y valiente. Cada mes, cuando se anunciaba la llegada del barco esclavista, el padre Claver salía a visitarlos llevándoles comida. Los negros se encontraban abarrotados en la parte inferior del barco en condiciones inhumanas. Llegaban en muy malas condiciones, víctimas de la brutalidad del trato, la mala alimentación del sufrimiento y del miedo. Claver atendía a cada uno y los cuidaba con exquisita amabilidad. Así, les hacía ver que él era su defensor y padre. Los esclavos hablaban diferentes dialectos y era difícil comunicarse con ellos. Para hacer frente a esta dificultad, el padre Claver organizó un grupo de intérpretes de varias nacionalidades. Los instruyó haciendo los catequistas. Mientras los esclavos estaban retenidos en Cartagena en espera de ser comprados y llevados a diferentes lugares, el padre Claver los instruía y los bautizaba. Los reunía, se preocupaba por sus necesidades y los defendía de sus opresores. Esta labor de amor le causó grandes pruebas. Los esclavistas no eran sus únicos enemigos. El santo fue acusado de ser indiscreto por su celo por los esclavos y de haber profanado los sacramentos al dárselos a criaturas que apenas tienen alma. Las mujeres de sociedad de Cartagena se rehusaron a entrar en las iglesias donde el padre Claver reunía a sus negros. Sus superiores con frecuencia se dejaron llevar por las presiones que exigían secorriesen los excesos del padre Claver. Este día, sin embargo, pudo continuar su obra entre las muchas humillaciones y obstáculos. Hacía además penitencias rigurosas. Carecía de la comprensión y el apoyo de los hombres, pero tenía una fuerza dada por Dios. Muchos, aun entre los que se sentían molestos por la caridad del padre Claver, sabían que hacía la obra de Dios siendo un gran profeta del amor evangélico que no tiene fronteras ni color. Era conocido en toda Nueva Granada por sus milagros. En la mañana del 9 de septiembre de 1654, después de haber contemplado a Jesús y a la Santísima Virgen, con gran paz se fue al cielo. Fue beatificado el 16 de julio de 1850 por el Papa Pío IX y canonizado el 15 de enero de 1888 por León XIII, junto con Alfonso Rodríguez. Oh Dios, Padre de todos los pueblos, que diste a Pedro Claver un corazón lleno de afecto por sus hermanos sin distinción de razas ni posiciones sociales, concédenos practicar sus virtudes con un espíritu constante, generoso, para ser testigos de tu amor en medio de tu pueblo y principio de unión entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor, San Pedro Claver, ruega por nosotros. Amén.